Música Oye rubia, se lo dije a mi sobrino aquí no te vaya más de tu país que la cosa no está buena ya la miseria está acabando él vivió con un jo de maíz la casita que dejó el papá la devolverá volando y la semana pasada fue vino a mi compadre y buce aquí que la hambre lo mataba ya vi que vende casi mi eso fue un relevo de chichirú compadre que vivía a fallar que se lo dio pa' presumir ¡Ajá! ¡No fuimos viejo acá! Se lo dije a mi sobrino aquí no te vaya más de tu país que la cosa no está buena ya la miseria está acabando él vivió con un jo de maíz la casita que dejó el papá la devolverá volando y la semana pasada fue vino a mi compadre y buce aquí que la hambre lo mataba ya vi que vende casi mi eso fue un relevo de chichirú compadre que vivía a fallar que se lo dio pa' presumir un papelito recibí de mi sobrino y de hoja y mi guita se acabó y mi chico y mi mujer cuatro días sin comer el conmujo lo vendí y lo marcar con tantito mi zapato de xarón ese fue lo que quedó mi zapato de xarón ese fue lo que quedó se ha metido Se ha metido espacio, se ha metido ¡Darío! 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 ¡Gracias! Un papelito recibí, de mi sabrina y de un mozón Pero mientras se acabó, la miseria me agarró Y mi chino y mi mujer, cuatro días sin comer El con un colo de indín, y la cuerca con mandí El zapato de Charol, eso fue lo que quedó El zapato de Charol, eso fue lo que quedó ¡Gracias! 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 Un papelito recibí, de mi sabrina y de un mozón Pero mientras se acabó, la miseria me agarró Y mi chino y mi mujer, cuatro días sin comer Y mi chino y mi mujer, cuatro días sin comer El con un colo de indín, y la cuerca con mandí El zapato de Charol, eso fue lo que quedó El zapato de Charol, eso fue lo que quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!